Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas si Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mi te mueres Que quieras para mi Me canto de subir mi foto en Instagram Tratando de que usted me deje de ignorar Te hago del pico que te vamos a hacer Mírate que en tu sacerdote A ver a su like Hago traducciones en vivo por Facebook Más de varias solicitudes de avisar Parece que estás en otro planeta Porque usted no me consenta Y tú a mí me tienes mal Porque mi vida es todo lo que quiero Yo quiero que esto me lo ves Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas si Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mi te mueres Que tú serás para mi Ayer inauguré nueva página web Puseo la cobertura que tengo en la red Ahora voy a hablar con turistera Con cabanes y con tierra Para salir en la TV Confieses que yo quiero ser tu amigo Ay tú va esto, eso no es lo que Yo sí quiero involucrarme contigo Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas si Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mi te mueres Que tú serás para mi Yo quiero que me digas si Yo quiero que me digas si Ay tú es a Oscar ¿Cómo? Ay no, no se lo desato Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas si Ahora voy a hablar con ti Tienes tanto que este joven quiere tanto Y te puede hablar de mí Para ti llegó Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas si Te dije que siempre te voy a amar Búscalo en el Instagram Lo acabo de publicar Y ya se volvió viral Mi vida, tú eres mi luz Mi luz Tú mi reina, solo tú Alegría, alegría, alegría Bien, ahora sí Bien, ahora sí